Muy buenas, qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a traer un jueguecillo de Kuwait. Vamos a traer el platino de Gin & Herr Collection. Básicamente lo que tenemos que hacer es pasarnos los tres juegos, pero nos lo tenemos que pasar en modo fácil y difícil. La única diferencia es que el modo fácil tiene como un zoom menor y el modo difícil tiene un zoom mayor hacia el juego, por lo tanto nos va a dificultar un poquito, pero el camino en las dos pasadas es el mismo. Así que en la guía simplemente voy a traer una primera pasada del Gin & Herr, Gin & Herr 2 y el Gin & Herr 3. Así que lo único que tenéis que hacer es repetir en fácil y repetir en difícil. Un platino aproximadamente de dos horas, bueno platino, 1000g, básicamente aproximadamente de dos horas, de dos a tres horas. Así que tenéis un platino de dos a tres horas aquí gracias a Kuwait. Así que nada, muchísimas gracias, gracias por facilitarme el código y ahora mismo os dejo con el wardrobe. Disfrutad del vídeo. Gracias. 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 Gracias.